Sin duda que Tulum es un mundo de tranquilidad y bellezas naturales sin límites en la siempre bella y sorprendente Riviera Maya. Esta extraordinaria ciudad maya está muy bien atendida y preservada y es un verdadero privilegio disfrutar del sitio y de sus alrededores bañados de refrescantes aguas turquesas. Además de tranquilidad y belleza, aquí en Tulum podrás disfrutar de extensa gastronomía del mar, muy representativa de la zona. O si prefieres, en sus restaurantes de diversos estilos podrás disfrutar de un menú internacional. Las noches de Tulum son mágicas que te enamoran, con sus sofisticados restaurantes, espectaculares shows y un ambiente que te va a encantar, no te lo puedes perder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!